Buenas noticias, un incendio en un complejo de apartamentos en Portland ha dejado a 14 familias sin hogar. Los hechos ocurrieron poco después de las 4 de la madrugada en los apartamentos Lans End. Cuando los bomberos llegaron a la escena, dos apartamentos del nivel superior estaban en llamas. Jeff Morris, jefe del Departamento de Bomberos de Portland, dice que necesitaron ayuda adicional debido a los fuertes vientos. Estos apartamentos se encuentran justo en el acantilado cerca del agua y tuvimos algunos vientos bastante importantes esta mañana temprano. Los vientos hacen que el incendio avance muy rápido. Afortunadamente nadie salió herido. Los bomberos lograron controlar el fuego en aproximadamente 45 minutos. La Cruz Roja Americana ha intervenido para ayudar a las familias afectadas. Aún no se sabe la causa del siniestro.